Me llamo Raúl, soy jefe de obra. Mi función es coordinar los trabajos. Joaquín, un muchacho que arrancó prácticamente de cero, pero te puedo asegurar que en colocadores cerámicos en la Argentina no hay algo mejor. A Joaquín lo conozco de chico, soy amigo del padre. Acá vienen a comprar toda la vida. Tienen como un talento único. Te das cuenta con solo verlo trabajar, cómo se mueve, cómo maneja los materiales, las herramientas. Es como el crack de fútbol. Le gusta llegar bien temprano a la cancha para probar antes de jugar. Detecta enseguida los niveles del piso, los ángulos, la falsa escuadra. Es un crack. Yo no sé cómo funcionan las cosas en su cabeza, pero funcionan. Mide a ver si hay alguna especie de falsa escuadra. Bueno, una vez lo invité a mi casa y me empezó a decir todos los errores que había. Y Joaquín tiene un corte, una precisión. Una sola palabra para definirlo, un artista. Vino un día y cayó con la noticia que se anotó en el desafío nacional de colocadores de cerámico. Él lo gana seguro, te lo digo. Un evento donde capacitan a todos los participantes para igual cualquier colocador se puede anotar. Tenía que verle la cara. Estaba más emocionado por todo lo que iba a aprender que por ganar. La primera parte pone a prueba el conocimiento, lo que sabe el colocador. Le da la posibilidad a muchos tipos como Joaquín de lucirse. No te digo, desde que se quedó se la pasa entrenando. El desafío es en todo el país. La final se hace acá en Buenos Aires. Bueno, ahí se ven los pingos, ¿no es cierto? Yo ya me lo imagino a este viajando a Barcelona, entrando a ese estadio. Se gana un viaje a Barcelona, ¿me entendés? Ojo, hay muchos inscriptos, pero yo lo veo en la final. Muchos son buenos, pero solo uno será el colocador Claucol. Mi nombre es Joaquín Aila y no voy a parar hasta convertirme en el colocador Claucol. En busca del colocador Claucol. Gran final en Buenos Aires. No te podés quedar afuera. En busca del colocador Claucol. El desafío que pone a prueba las habilidades de los mejores colocadores del país. Claucol, potencia que une.